¿Qué es la primera medida y una decisión? Una primera medida y una decisión. La primera decisión concreta es el traslado de la capital hacia el interior del país. Es una medida de carácter estratégico que a la Argentina le va a modificar las relaciones económicas, las relaciones políticas y las relaciones de poder. Y la primera medida concreta es la reducción del gasto público y el gasto político. No estoy a favor de la despenalización del aborto. Al contrario, soy un defensor de la vida y nosotros representamos el único espacio que en todo su contenido va a defender la vida de los niños por nacer. Esto yo quiero ser muy concreto y muy categórico en esto. Si yo soy presidente de la Nación y el Congreso vota la ley del aborto, yo voy a vetar la ley del aborto. Nuestra agenda tiene que ver con la protección de la vida. Desde el momento de nacer de las personas hasta su muerte. Y el medio ambiente forma parte de la vida de los habitantes de la Argentina y de los seres humanos en general. Con lo cual la agenda del medio ambiente para nosotros es una agenda prioritaria. Para poder aprovechar esos 100 pesos en la mejor distribución, hay que convertir esos 100 pesos en 140 pesos. Y eso tiene que ver en no cómo se distribuye, sino en la reducción del gasto superfluo del Estado, en el gasto político y en el costo fiscal y fundamentalmente en la reducción de impuestos. Como atributo de otro contrincante, como valor, destaco el de Scioli, que fue capaz de recuperarse de un accidente en la pérdida de un miembro y construyó un perfil político a partir de esa contrariedad y lo transformó en una fortaleza.